hola cómo están bienvenidos a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien y bueno el día de hoy les comparto la compra que hice en la farmacia de rye y bueno esta es mi compra quiero empezar por los productos las cremas está en toda el área de cremas hay muchos productos que vi de la marca de a logic a 75 por ciento de descuento así que ustedes si ustedes necesitan crema ya que casi no hay muchas ofertas con cupones en crema que podemos obtener las a buen precio son muy pocas muy contadas sobre esta semana varias de las cremas en rye están a 75 por ciento de descuento y bueno precisamente esta de a logic ultimate healing body lotion está está a precio regular 5.99 y en el 75 por ciento de descuento salió a 1.49 aquí compré una bolsa que es bien así una bolsita como esta de la marca de rye y precio regular 349 pero está a 87 centavos y es una bolsa para yo no para no ocupar tantas bolsas plásticas yo que como cada semana voy a las farmacias como rye y walrins pues ya no quiero que me den tanta bolsa y traer tanta bolsa a mi casa así que voy a empezar a utilizar de esta bolsa y se puede lavar así que yo siento que fue un buen precio para empezar a reciclar y no usar utilizar tanta bolsa plástica también encontré estos containers plastic este que está aquí 2.9 esos containers están a 50 por ciento descuento de descuento de esta marca de descuento de descuento el precio regular de este container es 419 y di un cupón de un dólar que recibimos en el smart source de este domingo solamente recibí un cupón de ese no sé por qué compré dos periódicos y solamente un periódico traía ese cupón bueno venía en este así se ven más bien en este venido que entonces corte un cupón haciéndolo pues dos con nueve menos un dólar haciéndolo un dólar con nueve centavos y déjame decirle que está muy bien y el material es muy muy resistente está muy duro el material son yo creo que está muy bien estoy hasta pensando poner las rayolas de mis hijos o guardar unas cosas de mis hijos porque ellos siempre destruyen todo bueno entonces pues un dólar por ese 1.9 yo creo que está bien yo creo que el mejor material que pueden encontrar por un dólar con 9 otra cosa que también está a 50 por ciento de descuento son estos productos de la marca pierre está están a 50 por ciento de descuento su precio regular y 719 al 50 por ciento descuento 359 y de un cupón de un dólar que también salió en el periódico el smart source este domingo así que lo hizo por dos cincuenta y nueve que yo creo que no es un mal precio es de vidrio y bueno por lo regular no encontramos muchas cosas de ese precio así a pagar dos diciendo a pagar 7 19 pues si está bien pagar dos cincuenta y nueve y bueno esta fue la compra que hice en esta en esta transacción como ustedes saben hay áreas en ray que son de 9 de un dólar pues encontré estas calles de un dólar pero tienen este peeling de 50 centavos haciéndola por 50 centavos pero yo tengo el 20 por ciento de descuento sus salen a 80 centavos menos el peeling a 30 centavos cada una compré 4 o aquí la bolsa me la habían cobrado a 2.79 no no lo había cobrado como compré 2 no lo había cobrado a el precio de 87 centavos pero la muchacha me regreso el dinero me lo regreso a mi cuenta y me lo volví a cobrar como pueden ver ok a 132 el coco para el 8 que es esta es grande y es de 24 onzas a ver que tengo la esta es 57 centavos la che pequeñita está 75 por ciento de descuento su precio regular 2 29 y la otra 3 29 su precio regular y a 75 por ciento de descuento a 82 centavos así que si necesitan crema para el cuerpo pues ahí hay unas opciones que no necesitan cupón y salen a buen precio la otra oferta que hice fueron de los cepillos colgate está esta promoción es de estos cepillos colgate compras este cepillo colgate y te van a dar 3 dólares bonus cash equivalente 3 dólares bonus cash límite de 2 por tarjeta como yo tengo el 20 por ciento de descuento pues ese me ayuda su precio regular es 4 29 con el 20 por ciento descuento 3 43 compré 2 o sea que alcance límite me dieron 6 dólares bonus cash y aquí pueden ver que yo lo gané por los cepillos colgate y ya ya llegué al límite ok esta es una buena oferta y al final pues me salieron a 43 centavos que está bien para pagar 43 centavos por un cepillo de dientes yo no paga yo no pago más de un dólar por un cepillo de dientes así que 43 centavos es un precio razonable otra oferta que terminas de la semana es esta pasta colgate están a 350 esta semana y en el circular del ray en tienen que cortar un cupón de aquí que como yo ya lo corte como pueden ver este cupón tiene un valor de tres dólares y también imprimir un cupón de cupos de acante un dólar de descuento a comprar esta pasta y utilicé un cupón de 50 centavos de la aplicación de bright y así aquí lo pueden ver aquí está la pasta aquí está la pasta 343 menos el cupón de un dólar y del cupón de la revista del circular pues entonces aquí lo hace gratis y con una ganancia de 57 centavos y aquí está la otra pasta y aquí está el cupón lo chucar si es que ustedes no tienen cupones o no tienen donde imprimir pueden bajarlo a su tarjeta y está tienen que recortar el cupón del flyer del circular y pues tienen una pasta gratis ahí ok y aquí fue que no me cobraron esta pelotita a 75 por ciento de descuento pero la muchacha me lo rectificó está 399 me lo cobraron a 319 con mi 20 por ciento descuento pero yo lo regresé porque pues yo lo encontré en el área de 75 por ciento de descuento y esta pelotita me costó 99 centavos que ya fue lo después ella misma me que ella después lo rectificó cuesta 99 centavos y bueno amigos esta ha sido mi compra del día de hoy perdón se me olvidan de decirle que también hice la de la pasta que lo solamente es la pasta de color negro que dice charcoal compras una a cinco dólares estar cinco dólares esta semana y cuando compres esta te van a dar cinco dólares bonitas haciéndola gratis límite haciéndola gratis límite dos por tarjeta sí que yo compré es aquí lo pueden ver eso es eso unos productos gratis ok soy ya saben en ride y tenemos por lo regular pues pasas gratis bueno amigos esta ha sido toda mi compra del día de hoy espero que tengan un bonito día y nos vemos a la próxima cuídense mucho que dios los bendiga